Música ¡Suscríbete! 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 Con honor y bendición al Padre Amante, con honor y bendición más verás. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor, inmensas muchedumbres. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor, inmensas muchedumbres. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor, inmensas muchedumbres. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor, inmensas muchedumbres. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor, inmensas muchedumbres. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor, inmensas muchedumbres. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor, inmensas muchedumbres. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor. Divinamente herido, te vieron los mortales y fueron a pedirte lecciones de tu amor. ¿Dónde está? A ver la madura No me quise levantar cuando los niños andaban corriendo. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!